Mila, los seguidores del comediólogo, yo no sé, no sabéis, yo soy el Kiko, el Kasker de lo que casca, y ustedes, Mila, el chile como el vino dulce, el más dulce como el vino, y esto es Arisca, es Arisca. Decir que aquí, para los seguidores del comediólogo, debemos dar mejor el romba, y aquí la por si acaso explota, porque ella va explotando un momento alto, entonces la pasamos aquí con la, la de la, la de la, la de la, es que Kiko es muy duro. Entonces, deciros, quedaros aquí en las redes sociales del comediólogo. Sí, sí, sí. Vamos a hablar próximamente. De las tejas, de las tejas, de Cádiz. No son unos dulce, como las tejas. Pero la probé en Cádiz, así que deben ser de Cádiz, porque si la probé en Cádiz, debe ser de Cádiz. La bomba, ¿qué tal? La bomba, la bomba. Yo, la bomba, soy yo. Y al invitaros a todo, además, a mi gira. A mi gira por España. Y a la gira, la compañía del tiempo. Esa es la compañía del tiempo, está de Cádiz. Ah, sí. Está de, van a estar en el canal de Guadalí, en el estudio. Y también el corral de comedia. Y nosotros tenemos este corral que, a mí, puede ser de comedia. No va a perderos. Entonces, próximamente, con el comediólogo en su programa, vamos a hablar en la compañía del tiempo. Porque se nos acaba el tiempo y la vamos. No, no. No, no. crane, crane. No, no. No, no.